...que muestran el momento de un atraco en San Martín de Porres. Vean a los delincuentes armados forcejeando, intentando abrir las puertas de esta camioneta. En su interior se encontraba un regidor de la municipalidad de este distrito. Los sujetos estaban decididos a todo. Incluso abrieron fuego contra la unidad para forzar a sus ocupantes a salir, pero al parecer no lo lograron. Nuestra compañera Tiffany Tipiani se encuentra en la zona para darnos más detalles de este intento de asalto. Tiffany, buenos días. Muy buenos días, Claudia, Pamela y a los amigos televidentes también. Definitivamente, los robos y asaltos están saliendo de control de San Martín de Porres. Y es que esta vez fue aquí, exactamente en este lugar donde se encontraba la camioneta del regidor, que se llama incluso, hemos hablado con él, porque al interior del carro se encontraba él. Su esposa y sus menores hijos. Fue en ese momento en que fue interceptado por un carro negro, en la que bajan dos delincuentes para poder robarle el vehículo y también las pertenencias al interior. Todo esto lo pudo captar las cámaras de seguridad de la municipalidad, solo por unos instantes y algunas cámaras de aquí de los vecinos. Y aquí los vecinos de la zona pudieron al menos hacer algo por el regidor. Es decir, desde esta vivienda pudieron tirarle vidrios a los delincuentes y eso hizo que frustrara el asalto. Nos encontramos con muchos vecinos de acá de la zona para que nos comente. Fue testigo de ese momento, papá. Así es, buenos días. El carro del señor del regidor estuvo estacionado, estacionado en este lugar, en el interior estaba su esposa y sus hijos, no eran hijos, de los cuales comenzaron, se acercaron dos personas en ambos lados, el copiloto y el piloto, y comenzaron a golpear. ¿Por dos lados? Sí, por dos lados, pero uno de ellos tenía arma, comenzó a disparar. Y en eso llegaron otros vecinos y comenzamos a repelerle, a tirarle piedras, a tirarle vidrios para que se puedan retirar. Para que se vayan, Tiffany. Porque ya las cosas ya estaban muy fuertes y después comenzaron a hacer disparos. Aquí se puede ver al menos un poco de rastros de los vidrios, que justamente uno de los vecinos ha tenido que romper parte de su ventana para que con esos vidrios ahuyentar a los delincuentes, ¿no? Así es, así es, efectivamente. Uno de los vecinos tiraba botellas, otro tiraba vidrios, otro tiraba piedras. Bueno, acá, al menos entre los vecinos nos hemos tratado de apoyar, ¿no? Pero igual falta la seguridad en parte de la municipalidad, el cual hemos pedido anteriormente que pongan una caseta de serenado por lo peligroso que es este pasaje, que pueden ver que constantemente hay robos de motos lineales y también los motos, este, con los fascistas. Así es, compañera, sí, las escucho. ¿Qué hay detrás de esto? Ya antes este regidor había sido amenazado por estos delincuentes, alguien lo venía siguiendo días anteriores. ¿El objetivo era el carro? ¿Esto es lo que nos está diciendo el vecino? Sí, justamente no hemos podido conversar muy bien con el regidor porque no se encuentra aquí en Lima, debido justamente al temor. Pero, ¿qué se sabe con respecto al regidor? ¿Él ya había sido tal vez víctima de robos? ¿Le han comentado de que ha sido amenazado? Bueno, no, primera vez que ha sucedido esto con su persona de él, ¿no? Por lo que, como somos vecinos, es lo meramente que ha seguido. Pero ha sido algo... ¿El fin era llevarse el vehículo, robar? Bueno, la situación que se ha visto aparentemente fue eso, ¿no? Es que quería llevar el vehículo. Eso es lo que más o menos hemos podido ver, ¿no? Por la fuerza que han venido, los dos, y han venido con un auto. Y días anteriores a tratar de abrir la puerta. Así es, como no han podido, comenzaron a romper el video, ¿cuál le ha quedado eso, no? ¿En la camioneta? Así es, así es. ¿Y ellos como vecinos, Tiffany, no notaron algo raro? Entonces, lo que también aquí... ¿Notaron algo raro, minutos antes de este momento, un vehículo, tal vez, Rondal, o ese mismo vehículo que interceptó Rondal la zona? La verdad, yo no puedo decir sí. Yo no he estado en el momento. ¿Y el momento de...? Llegaba y, bueno, vi lo que quería y traté de apoyar, ¿no? Eso es lo que quería. Intentamos comunicarnos con algún familiar del regidor, pero no tuvimos respuesta con respecto a ello. El regidor, como les digo, no se encuentra aquí en Lima, debido al temor, obviamente, que ha pasado y a sus hijos. Pero lo que importa acá también, compañeras, es que pasando este pasaje se encuentra el hospital Cayetano Heredia y, además, estamos a una cuadra y media de la comisaría de San Martín de Porres. Esto ha sucedido nada más aquí en los alrededores. Bien, Tiffany, es que no hay lugar seguro ya, ni estando al costado de la comisaría, uno puede decir que no les va a pasar absolutamente nada. Lo bueno es que no se logró el cometido, que ni el regidor ni su familia han salido lastimados. Y lo que sí quería saber, Tiffany, si es que la cámara que logra captar este vehículo negro ha logrado captar algún otro detalle que facilite la búsqueda de los delincuentes. No sé si la placa ha sido posible ser captada con nitidez, el modelo del vehículo, si toda esa información ya está en poder de la policía. Por supuesto, sí. Como les decía, la cámara que están viendo en imágenes, en ese poste pertenece a la municipalidad que grabó justamente esos instantes y se mueve. Y es que no hay monitoreo, digamos. Exactamente, por parte de la municipalidad de los trabajadores no hay monitoreo. La máquina, la cámara, creo que la deja sola, se mueva, se gire, ¿no? Pero no hay una persona que debe estar ahí para poder... Si hubiera captado esto, yo creo que hubiera servido bastante. Hubiesen podido enviar personal de inmediato. Tengo una información, compañeras, sobre los datos del vehículo, de este carro que interceptó al regidor. Me lo envió el mismo regidor y pues pertenece a una corporación, una empresa, ¿no? El propietario sería Corporación Lejma Sack, según lo que registra este documento enviado por el mismo regidor. O la placa puede ser falsa también, ¿no? Claro, puede ser una placa falsa, puede ser un vehículo alquilado, puede ser un vehículo que todavía está en prenda por un préstamo, ¿no? Entonces ahí tendría que haber una investigación más profunda. Bueno, a todas luces ocurre lo de siempre, ¿no? La cámara registra esto, pero no hay cómo emitirse una alerta de inmediato para que la policía llegue al lugar. No hay tampoco serenazgo. Entonces, esperar ahora que la policía actúe reactivamente en la investigación de este caso. Gracias a los vecinos, gracias Tiffany también.